...de julio y posiblemente también la de agosto sea un valor alto y con las medidas que piensa que a partir de septiembre va a empezar una tendencia a la baja. Bueno, la expectativa es que hoy estamos en un 36,2% de infección acumulada, posiblemente lleguemos a un 40 y pico de infección acumulada y respecto a los salarios, el otorgamiento del aumento que dio la provincia de San Juan, vamos a estar muy por encima de esa infección acumulada. ¿Impacta esto a la reunión que se espera para el mes que viene, para septiembre? ¿La reunión para Dios o la reunión con los docentes y con las estatales? Digo, es una instancia de revisión, ustedes saben que va a estar convocada para los primeros días de septiembre y tenemos que a esa fecha, con este último dato, vamos a estar muy por encima de lo que nosotros habíamos anunciado en ese sentido de que los salarios le ganen a la inflación y vamos a estar cumpliendo esa opinión. ¿Recibió el petitorio de UPCN sobre una aplicación de cláusula gatillo? Yo he leído por distintos medios las declaraciones de UPCN al respecto y ellos dicen que cuando se siente con nosotros en septiembre ahí van a plantear que tengamos en cuenta la cláusula gatillo, bueno, será una de las opciones que podemos plantear en la mesa y luego acordaremos cuál será el mecanismo. ¿Desde UDAP han anunciado un paro para mañana en el ámbito educativo? ¿Cómo evalúa esa situación lo que se viene? Bueno, el paro, nosotros entendemos que no tiene nada que ver con la provincia de San Juan específicamente, es en solidaridad, es un paro de carácter nacional, entiendo que en la subsecretaría de trabajo no hay un pedido de que se va a tomar alguna medida de fuerza, es nuestra subsecretaría de trabajo a nivel provincial, así que bueno, estamos expectantes a ver qué sucede en el día de mañana. ¿O sea que la ilegalidad del paro para ustedes podría determinarse por esta no comunicación y por ende correría el descuento del día? Exactamente. ¿Ya está decidido eso? No, 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 estamos esperando, estamos evaluando y tampoco he hablado todavía con el señor gobernador, vamos a hablar del tema con él. ¿Todo eso va a depender? Bueno, ya vamos a volver con vos Federico, ya nos ordenamos un poquito, tenemos otra entrevista, así que ya vamos a estar con vos en exteriores. Gracias por el informe. Gracias por ver el video.